Hola, soy Cristian Monque, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco a Marco Gatica, confío en sus capacidades y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para Rengo. Porque sé que hará una gran labor para mejorar el pleno regulador, generar más puestos de trabajo, fomentar el deporte e integrar a todas las comunidades. Por eso, ¡vamos adelante! ¡Vamos con Marco Gatica!